La duración de los episodios de las telenovelas turcas es una crueldad para los actores, dos horas es excesivo. Dos horas para un episodio semanal quizás sea excesivo. Wurgunes, de Tierra Amarga, habla abiertamente de lo mucho que les perjudica esta duración. Dos horas de duración para el episodio de una serie es un mal trago para los actores y, a veces, también para los espectadores. Aunque no es lo habitual, es una tendencia que viene directamente de Turquía y es el precio que tienen que pagar las personas que se han enganchado a telenovelas como Lofi Sin Deer. 120 minutos cada semana durante un año para no perderme nada de Edda y Serkan Boulat. ¿Por qué no? En España no estamos acostumbrados a tanto tiempo de capítulo y eso que tenemos una serie como la que se avecina que rivaliza con los turcos y, en muchas ocasiones, la emisión se ha dividido en varias tandas. Por este motivo, Mujer o Mi Hija han llegado a nuestro país con episodios convertidos en dos o tres, alargando sus temporadas el doble o incluso más de lo que se veía en Turquía. Si no eres fan de capítulos tan largos, no eres el único. El protagonista de Tierra Amarga, Dua Urgunes, declaró en una entrevista composta que, en su opinión, eso era una absoluta crueldad para los intérpretes y resto de trabajadores de una serie. Se filman series de 140 minutos. Esto es una crueldad para el actor y también para el director. Sí, todos aplaudimos lo que sé y cuando lo vemos, pero su proceso es realmente cruel. Mantener esa duración en una serie semanal obliga a jornadas maratonianas que terminan agotando a los implicados. También provoca que la calidad de la historia termine disminuyendo, ya que tienen que rellenar espacio. Prima la duración antes que contar una buena historia. Después de un tiempo, es un proceso de fábrica. Estás produciendo constantemente. Como actor, tu rendimiento también disminuye. A veces te aburres de verlo. Este es el estado de todos nosotros, señala Gunes. El intérprete recuerda que hace tiempo la longitud era 90 minutos y que han llegado a hacer series con capítulos de 140, aunque ahora han logrado bajarlo a 110 a 120. Si los episodios fuesen más cortos, es muy probable que la mayoría de telenovelas turcas se deshiciesen de esos giros tan locos con los que nos sorprenden a veces, lo que iría a favor para una historia mejor. Gracias. 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 Gracias.